El subsecretario de turismo de la provincia, Carlos Gatti, y el director de cultura de la Municipalidad de Paso de la Patria, Ramiro García, presentaron lo que será el tradicional evento de la fiesta provincial del estofado a realizarse el 3 y el 4 de junio. La fiesta se concretará en el Médano Municipal de la Villa Turística. El primer día, el día 13, va a realizar el evento principal, va a ser el concurso gastronómico del estofado, pero ahí también va a haber, en el marco de estas actividades están la expoferia de artesanos y emprendedores, también está el festival artístico con numerosos grupos locales y también el día siguiente está la doma y jineteado. La importancia de acompañar esta actividad que empezó siendo una iniciativa de vecinos, ¿no? Sí, fue una iniciativa de vecinos que fue adquiriendo importancia y trascendencia, por lo cual entonces la Municipalidad le dio el carácter de fiesta provincial. Y bueno, en ese marco es una oferta más que tiene la comunidad para los turistas que permanentemente visitan nuestra localidad y que conocen además nuestra comida y nuestra forma de cocinar. ¿Alguien que quieran ingresar a este evento, a este torneo, cómo pueden hacer para participar, inscribirse? Tienen que inscribirse en la página de la Municipalidad, ahí ellos tienen todos los requisitos y los números a donde pueden consultar la inscripción. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Hasta el día anterior a la fecha, hasta el 2.